Son frases muy sencillitas. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y lo fuimos consiguiendo durante 10 años. La inflación que vos medías estaba bien. Pero perfecta. Dale, dice el modo. Perfecta. Te lo dije profesionalmente que no iba a contestar preguntas de este... Que es un chiquito que no sabe dónde tiene la nariz. Que en estos momentos Estados Unidos está creciendo enormemente. Un 3% de crecimiento de Estados Unidos. Es toda una Argentina en un año. Tiene una baja de desempleo casi friccional. O sea que ya no hay desempleo. Hasta el 4%. Pero la política que está haciendo Trump es la que empezamos nosotros en el 2012. No, de ninguna manera. Yo te escuché atentamente. Sí, pero... Bueno, no, pará, pará, pará. Si no me vas a escuchar, no te contesto. Te escucho, te escucho, sí. Bien. Nosotros empezamos la administración del comercio exterior. Y Estados Unidos ahora es criticado por los mismos temas que éramos criticados nosotros cuando decíamos esto entra, esto no entra. De hecho, lo que vos estás cuestionando, porque, llevo tus artículos también, cuando la guerra comercial entre Estados Unidos y China es porque Estados Unidos le está pidiendo a China que baje su superávit comercial. Cosa que los chinos van a hacer, porque ya se está pidiendo. Con lo cual, Estados Unidos vuelve a crecer, valga la paradoja, cuando hace lo que hizo del 2012 en adelante el último gobierno peronista. Estados Unidos sigue estando entre los 20 países más libres del mundo. Cuando ustedes se administraron, tomando Dualde y los tres gobiernos de Kirchner, bajaron 150 puestos. Estos son los valores de lo que nosotros humildemente entendemos que es la década ganada. Así y todo, nosotros en nuestra gestión hicimos crecer 48% el PBI, que es la facturación de la Argentina neta de duplicación. Y nosotros nos habíamos planteado, como siempre desde la doctrina, y cuando llegamos en el 2003, son frases muy sencillitas. La felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Y lo fuimos consiguiendo durante 10 años. Si nosotros dejamos 25% de pobre, esto no se puede dar. Con 25% de pobre no hay pueblo feliz. Pero como nosotros dejamos la pobreza que la presidenta oficialmente informó en la reunión de la FAO cuando le dieron el premio por haber erradicado el hambre de la Argentina, les digo, salgan a militar más que nunca, incluso con los nuestros, porque a los nuestros hoy hay que explicarles que los días más felices fueron. ¿Vos sabés la inflación que hubo en el periodo? Pero cómo no la voy a saber. Me la dejó la baña con 12.6 y en el primer año la bajamos a 9.8 y después se mantuvo ahí. ¿Y por qué los subsidios crecían al 30% entonces? ¿Por qué tu salario crecía al 30%? ¿Por qué el salario de la presidenta crecía al 30%? Vamos a hacer la pregunta. Te la estoy haciendo. Te la estoy haciendo. Listo, va. Vos dijiste que había una inflación, que no es la inflación que había. Le estás mintiendo a la gente. Le estás mintiendo a la gente. Si vos pensás que podés decirle a un invitado que miente. Sí, te lo... Porque... No te lo digo como invitado. No te lo digo. No te lo digo. No te lo digo decir que miente. No, no se me ocurre. No se me ocurre. En realidad sos un idiota. No se me ocurra. Y si sos un idiota... Vos sos un irrespetuoso. Con idiota no. Vos sos un irrespetuoso. Así que vamos por otro lado. Vos sos un irrespetuoso. Con ese idiota no habló más. Nosotros dejamos 2.400.000 argentinos en la pobreza. 600.000 familias, considerando que son familia tipo, padre, madre y dos hijos. 600.000 familias son 10 canchas de river juntas. La última vez que se había medido, el primer semestre de 2013, estaba que en la Argentina, según datos del INDEC, había 2 millones de pobres. No se medía porque era estigmatizar a los pobres. Después de 2013 no se medía cómo se mide quién es pobre, quién no puede comprar determinados bienes y servicios. Por ejemplo, alimentos. Alimentos, ropa, transporte, servicios básicos. Eso incluye la canasta básica. Eso incluye la canasta básica. Que nos advierten los expertos que después de la intervención del INDEC en 2007, esa canasta básica tomaba productos y servicios mucho más bajos que los que efectivamente una familia argentina, tipo como Moreno dice, necesitaba. Entonces, ¿qué hacemos? Dada la intervención del INDEC desde 2007, que se dejó de medir la pobreza en 2013, cuando la expresidente Guillermo Moreno se van del poder, no sabemos cuántos pobres había con datos oficiales porque no existían. Y si no hubiésemos hecho la moratoria y la asignación universal, ¿tendríamos 50% de pobreza? La misma que recibimos. Entonces no hay década ganada, pero es obvio. El hecho de que nosotros no incorporemos correctamente el conocimiento nos lleva a conclusiones horribles. No puede ir una diputada nacional nuestra, joven, se supone revolucionaria, que yo tenía un debate. Si no, nosotros dejamos 25% de pobre, lo bajamos del 50 al 25. ¡Falso! Porque Kirchner la dejó en el 26, 9. Si tuviéramos en el 25, 8 años, la bajamos acá. No servimos para nada. Todos y todas. Tomamos fuentes alternativas, como la que estamos viendo ahí. El Centro Cifra de la CTA, que es una fuente sindical, medía en el primer semestre de 2015 mucho más que los 2,4 millones mencionados por Moreno. Decía que había en la Argentina 8.400.000 pobres. La UCA calculaba 12.500.000 y la Universidad de Salta, un centro de estudios en la Universidad de Salta, 7,2 millones. Muchísimo más que el número mencionado y del que parecía jactarse Moreno. ¿La inflación que vos medías estaba bien? Pero perfecta. Dale, Guillermo. Perfecta. Escuchame, pará. Perfecta. Vos, como periodista, ¿no tenés aptitud para decir si la inflación se medía bien o mal? Yo sí. Por lo tanto, te digo que es impecable. Le pregunto de cuánto fue la inflación en su último año de gestión como Secretario de Comercio para comparar con ese 23, 25 que dice va a haber este año. Yo creo que la debemos haber dejado... Creo que la dejamos en el 11. El último año, 2012, 2013. Debe haber sido 11, 12. 11%. ¿Usted qué aumento tuvo en la bancaria en 2011, 2012? Y debe haber estado por encima del... Tuvimos acuerdo del 24, 25% por ahí. Llegamos al 27,8% en el 2014. En ese orden. ¿A usted cuánto le daba la inflación en 2012, Rodríguez? No, no sé, porque no estaba de gobernador en ese momento. ¿Usted, San Luis, siempre midió una inflación paralelamente? Sí, paralelamente, y es bastante... Disímil. Disímil, sí. Bien. No, digo, para establecer una comparación, porque me da la sensación de que sí, ocurrió esto que dice usted, pero también me da la sensación de que el kirchnerismo tuvo una inflación más bien del orden del aumento que tuvo Palazzo en esos últimos años, ¿no? 25%, 23%, 24%. Es cierto que después saltó mucho, pero me parece que no tanto. O no sé usted cómo la ve. Bueno, si no quiere no me conteste. ¿De cuánto se estimaba la inflación de 2011? Según el índice que arrojaba el Congreso, recuerden que el INDEC era cuestionado y por eso había mediciones paralelas, fue del 22,8%. Esto es una nota de principios de 2012, que claro, arrojaba la inflación del año anterior. Y comentaban que esa fue la estimación que hicieron en el Congreso. Sin embargo, el IPC que arrojaba el INDEC era de aproximadamente el 10%, como estaba diciendo Moreno. Aunque Moreno, claro, decía 11, 12%, lo intentaba subir un poquito, pero no, terminó siendo de alrededor del 10%. Pero vamos a ver cuánto se aumentaron en el Congreso, cuánto aumentó la dieta en el Congreso. Chequeado, nos contaba que aumentaron un 100% sus dietas senadores y diputados. Verdadero. Si quieren pueden después buscar el artículo, es bastante largo. Pero bueno, comenta eso, que según las estimaciones que hicieron fue así. De hecho, Victoria Donda sostenía esto mismo. Decía que la diputada tuvo un aumento del 110% de un mes al otro. Y que el salario bruto en realidad aumentó un 153% de un mes para el otro. Diario El Mundo de España. Indignación por el aumento del sueldo adjudicado por los diputados argentinos. Año 2013, febrero de 2013. Y cuenta que el INDEC consideraba que en 2012 hubo una inflación del 4,3%. Por más que para la mayoría de las consultoras y para los sindicalistas alineados con el oficialismo, la inflación fue del 23,3%. Sin embargo, los integrantes de las dos cámaras se concedieron un aumento del 21,8%. El oficialismo, o sea, Moreno, decía que la inflación era del 4,3%, pero después iban y se aumentaban 21,8%. No sé usted cómo la ve. Bueno, si no quiere no me conteste. Está porque no tenés nivel para plantear estas cosas, así que termina la Bercovich. Vos, como periodista, no tenés aptitud para decir si la inflación se medía bien o mal. ¡Yo sí! Bueno, venimos manejándonos respetuosamente, Guillermo. Es un compañero nuestro, le hice una pregunta. No, venme a contestar preguntas de este chiquito que no tiene nivel. Te lo dije profesionalmente que no iba a contestar preguntas de este, que es un chiquito que no sabe dónde tiene la nariz. Es un profesional respetado. ¿Qué va a ser profesional que no sabe dónde hable? O tenemos esta otra nota del cronista que titula que en los últimos 10 años los ingresos de los legisladores aumentaron 682,8%. Es una nota desde 2014 y comentaba que, según el INDEC, en esos 10 años la inflación había sido del 140% y ellos aumentaron 682,8%. Así que habría que preguntarle a Moreno por qué si ellos consideraban esa inflación se aumentaban tanto los legisladores, ¿no? Bueno, estamos presentando la bolsa mágica de Guillermo Moreno, la que permite comprar con solo 6 pesos todo lo necesario para que una familia coma en un mes, mejor dicho en un día, 700 pesos al mes. La verdad que decir que una familia con 700 pesos puede comer en el mes es una afrenta a los cerca de 4 millones de argentinos que pasan hambre. Un secretario de comercio que no me parece o no nos parece que tenga una especial vocación por dar una información correcta. Hace un tiempo me encontré con un sociólogo que había sido alumno mío de la facultad y le pregunté qué estaba haciendo y me dice, me dedico a bajar la pobreza. Y le dije, ah, qué bien, estás en desarrollo social. No, me dice, trabajo en INDEC. Cuando llegan las cifras a las computadoras, aparece la patota de Moreno y nos dice, es demasiado alta, la bajan. Y yo bajo inmediatamente la pobreza en el país. Pero Aníbal, entonces, ¿de cuánto es la pobreza en la Argentina en este momento? Lo acaba de decir la presidenta, nos ronda el 5%. Es 5% entonces. Lo acaba de decir la presidenta al pasado. Alguien levantó la mano para decirle que no era cierto el dato. Argentina, entonces, tendría menos pobreza que Dinamarca, que Finlandia, que Noruega. Países reconocidos en todo el mundo por su equidad social. Países que no la están pasando bien, mi amigo. Países como Alemania no la están pasando bien en términos de pobreza, aunque no lo quieran creer. En realidad, nosotros habíamos hecho, desde la Comisión Técnica de Atene, el INDEC, hace un par de años, unas estimaciones usando datos oficiales, pero con precios mejores, digamos. Y nos daba que la pobreza real triplicaba, la pobreza oficial aproximadamente, y la indigencia la duplicaba. Yo creo que debe ser más o menos esa la relación, pero todos más o menos. No hay forma de saber efectivamente qué es lo que sucede y eso es grave. Usted dijo que el gobierno le está sacando la comida de la boca a la gente. Y yo le quiero hacer una pregunta muy simple. Cuando usted asumió en la Secretaría de Energía, ¿cuánto valía el kilo de pan? ¿Y cuánto valía el kilo de pan cuando se fue? Vamos a dejarle a que la pregunta la piense un poquito mejor. La ordene. Porque me dijo, cuando usted asumió en la Secretaría de Energía, vamos a pensarla, ya pasó el tiempo. En la Secretaría tiene razón. Que la escriba y después me la vuelve a hacer. En la Secretaría de Comercio. Quiero un compañero con lo huevo de moreno. Quiero un presidente yendo al frente por la gente.